¿Qué es la Asociación Responsable por México? Suprayaron que a través del trabajo conjunto se buscará a los ciudadanos responsables y se podrá demostrar que no se requiere del apoyo del gobierno. De igual modo apuntaron que en todo territorio nacional existen condiciones desiguales para la participación de la ciudadanía, además de que a través del temor se rechaza que haya candidatos independientes. Esta nueva plataforma tiene como objetivo arropar y dar fortaleza a nuevas figuras independientes para darles acompañamiento y evitar que se les impida. Entonces por eso la ciudadanía cada vez se ha retirado más de participar en los procesos electorales. Nosotros no creemos en la parte de las marchas, no creemos en la parte de la autodestrucción. Creemos en el trabajo, en la parte que debemos de cuatumar a la prosperidad, a impulsar a este país. Bueno, en ese sentido estamos buscando a aquellos ciudadanos que sean, como los llamamos, responsables. Por su parte Francisco Garza, representante nacional, aseveró que hoy en día la población ya no confía en los partidos políticos. Actualmente existen 13 personas registradas en la plataforma. Con información de Dalma Gómez, a imagen de Job Vera, la Unión de Morelos.